Está controlado ahora, queda algún foquito de esos todavía, porque los troncos prendidos quedan, pero está controlado. De hecho, ayer se logró una cosa muy importante, porque cuando el cambio de viento hizo que se viniera hacia la ruta de los Arrayanes, hacia el camino de los Arrayanes, el equipo de maquinaria de la Intendencia estaba ahí y logró atajar un pasaje del incendio por encima de la ruta y se había agarrado del otro cerro que está al costado, más hacia el este, y lograron atajarlo de forma inmediata, si no, eso hubiera sido otro foco imponente de fuego. Por cierto, eso lo pudieron atajar ayer en la tarde. Y ahora estaban tranquilos, yo hablé con el equipo nuestro que está allá y están descansando un poco, están aflojando toda la adrenalina de estos dos días que fueron intensos. Se han puesto todos los recursos a disposición, tanto de bomberos como de jefatura, pero también por parte de la Intendencia de Maldonado. La verdad que la Intendencia puso todo ahí. Había 15 máquinas por momentos, todo un equipo de respaldo personal, técnico, mecánico para ir atendiendo. Pero también hubo privados que participaron con sus camiones y con sus bombas de agua. Es decir, fue una movida muy de vecinos también que participaron. El municipio y la Intendencia le dieron alimentación a todos los que estaban ahí, todos los días eran 250, 230 mil alianzas, agua, refrescos, fruta. Porque había muchas horas de trabajo, ¿no? Y algunas sin dormir, colchones, en fin, hubo un gran apoyo. Pero lo más importante, yo lo hablaba con el jefe de Bomberos Nacional, es que hay un trabajo silencioso que no se ve, que se hace todos los años y que fue lo que permitió que se pudiera... El incendio tan difícil como fue ese, en área forestada y en área de monte natural, con la enorme sequía que tenemos, pudiera contenerse. Porque la Intendencia, todos los años, desde hace varios años, el equipo nuestro hace cortafuegos y limpia los cortafuegos en toda la zona oeste del departamento, en Piriápolis. Y tenía los cortafuegos bien importantes, bien mantenidos, y eso hizo que no fuera tan grave el avance sobre las viviendas. Y el jefe de Bomberos lo reconoció como diciendo, la verdad que el trabajo previo a eso es fundamental. No se conoce porque cuando no hay incendio no pasa nada, pero cuando hay un incendio, ahí se valora lo importante de hacer todo un trabajo de prevención que cuesta mucha plata, son dos meses, o 50 días, o 45 días por lo menos, de cuadrillas, maquinaria, equipos, cinco máquinas permanentes, más todo el equipo técnico atrás, que la Intendencia invierte todos los años en prevenir incendios. Desde su experiencia como ingeniero, ¿qué evaluaciones se hacen de cómo se hace para recuperar esa cantidad de hectáreas? El monte natural se va a ir recuperando lentamente, porque los montes naturales se queman rápido, pero son lentos en la recuperación y hay cosas que no se pueden recuperar. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro.